Ayer nos quedamos, se nos fue el tiempo y no pudimos hablar y teníamos muchas ganas de hablar de Ileato Puria. Y ya vamos a hablar del anuncio que hizo el UFC, pero queríamos abrir con este tema. Jorge Ebro, me dice Esteban que no está permitiendo, no sé por qué, trata otra vez, le voy a decir. Porque lo debe dejar entrar. A ver, Ebro. Tu Puria creo que dio una demostración descomunal el sábado pasado. Y resulta que hay gente que se está quejando y dice que si Topuria no lo noqueó, que si Jair Rodríguez sí lo noqueó y Topuria no, que al final recibió muchos golpes. Y empiezo yo a pasar por el mundo en inglés. Veo a Terry Atras y dice, dio una demostración brutal. Terry Atras, entrenador de boxeo legendario. Habla mucho de de MMA. Daniel Comiel, Daniel Comiel lo pone por el cielo. Y entonces entro al podcast de John Anik y Kenny Florian con un muchacho que tienen ahí, que es uno de los que está siempre con ellos. Y también con después entra Longo, el entrenador también, uno de los mejores de la historia que está en Long Island, en Nueva York. Todos hablan una locura, Ebro, de Iliato Puria. Yo me pregunto, ¿hay necesidad de que demeritemos lo que hizo Iliato Puria? Porque para mí fue una demostración brutal de la manera que mantuvo la calma, que golpeó, que no se dejó golpear mucho. Evidentemente va a recibir golpes. Esto es MMA. Como en el boxeo, ¿qué quieren? Que no reciba golpes. Claro que puede recibir golpes de la manera que recibe, que hizo todo eso, de la manera que dominó, que no le dio chance. Recibe un golpe en el quinto, se recupera, pone su cabeza de vuelta a la lona y lo termina dominando. Ebro, fue una demostración brutal. ¿Cuál es el negativismo en el mundo en español con la gran demostración de Iliato Puria? Yo creo que hay una línea divisoria y eso habría que explicárselos de un punto de vista sociológico, cultural. Yo no sé por qué hay tanta gente latina que todavía no acaba de convencerse con Tu Puria. Una cosa es que yo pueda decir que yo piense que la empresa le dé a alguien intermedio, un Berendán Allen, un Arnold Allen, un Ortega, un Holloway. Pero otra cosa es que yo no reconozca el tremendo trabajo que hizo Iliato Puria. Porque aparte, no estamos dándole mérito a Iliato y estamos aplastando a Emmett como si Emmett fuera una cucaracha que no vale nada, como si fuera un peleador mediocre. Y es un tipo que lleva años, años en la élite y que ha tenido victorias muy sólidas. Recuerdo la pelea contra Dan Ige, recuerdo la pelea contra Kelvin Keter y te digo, tremendo peleador, tremendo peleador. Yo creo que al ensalzar a Tu Puria también estamos dando a Emmett y viceversa. Si reconocemos lo que ha sido Emmett a lo largo del tiempo, también tenemos que reconocer el trabajo de Tu Puria. Ahora, es cierto, y aquí se ocupa la verdad como un templo que dice nuestro querido amigo el profesor Quesada, del bombillo, de la luz eléctrica, de un veterano que un día se apaga. Un veterano siempre enciende y apaga, enciende y apaga, pero un día la luz del veterano aprieta el interruptor y ese interruptor no produce luz ninguna. Yo creo que también el tema es que Iliato Puria apagó a Josh Emmett. Yo creo firmemente que los días de Emmett, como figura que pueda aspirar a algo importante, terminaron con esta paliza que le dio Iliato Puria, que no lo pudo terminar. Bueno, no lo pudo terminar. Vamos a decir entonces que Vadim Denkov no sirve, porque Vadim Denkov le dio con todo a Joel Romero y Joel Romero no se cayó. Yo creo que hay que darle méritos a Joel Romero por el aguante que tiene Joel Romero y lo que es Joel Romero como peleador, que también engrandece a Vadim Denkov como campeón. Y esto es lo mismo, esto es lo mismo. Y tú tienes razón en ese punto. Vemos, por ejemplo, en los grandes sites, vemos en los podcasts, vemos en las personalidades que ofrecen su criterio. Todo el mundo está enamorado de Tupuria. Todo el mundo ha quedado convencido de que Tupuria ha dado un paso importante y que, caramba, si no va a pelear por el título, está ahí. El mismo Daniel Kormier, que está muy cercano a Denaguay, lo dijo ya, directo a con esto. Pero aquí hay una cosa más importante todavía. Aquí hay una cosa más importante todavía que hay que aceptar antes de hablar de lo demás que queremos hablar. Y es que el principal admirador de Isla Tupuria es el propio Alexander Volcanovsky. Alexander Volcanovsky ha hablado también de Tupuria. Reconoce lo que es Tupuria como un reto futuro y ha dicho no, no, no. Oye, no le pongan nada de muchacho, no le pongan nada, no le pongan, no le pongan a Holloway, no le pongan a Ortega, no le pongan a Alex. No, no, yo lo quiero para mí directo. Yo lo quiero directo porque, aparte, eso es una cosa que a mí me encanta de Volcanovsky. Volcanovsky no es esos campeones que están, no, no. Volcanovsky dice quién es el que está, quién está llamando mi nombre. ¿Quién me está buscando? ¿A quién le toca? ¿Quién es el próximo? Eso. Y también te voy a decir una cosa, Adesanya también es así. Adesanya también es así. Adesanya es un tipo que dice, no, 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 ¿cómo es? Me ganó. No, Adesanya, mira, coge una pelea, tú no fue ahí antes de volver a enfrentar a Pereira. No, 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 no. Yo voy con Pereira. Yo voy con Pereira. Yo no voy a coger ningún tipo de atajo, ningún tipo de descanso, ningún tipo de camino alternativo. Y yo creo que lo que ha dicho Volcanovsky, ahora, Volcanovsky es muy inteligente. Volcanovsky ha dicho una cosa muy inteligente, Eduardo, y es que Volcanovsky ha dicho, ahora mismo la amenaza mayor es Jair Rodríguez. La amenaza mayor, y lo ha hecho con mucha inteligencia, porque tú te imaginas que ahora Volcanovsky dice, no, no, sí, que tú podrías mejor que Jair Rodríguez. Eso hubiera traído un incentivo extra para Jair, un incentivo extra de que el campeón lo esté minimizando y dándole más importancia. Y eso lo hemos visto en otras ocasiones, que un campeón dice, no, no, aquel que está más allá es el que, este no. Y eso, como si hubiera falta incentivo para Jair Rodríguez. Jair Rodríguez ya de por sí va motivado a la médula, pero el hecho de que el campeón diga, no, espérate, espérate, yo tengo este problema primero. Pero yo, yo voy con Tupuria, sin duda alguna, pero Jair Rodríguez es lo que está por delante. Yo siento que cuando Volcanovsky dice esto, le está dando un mensaje a la empresa y habrá que ver qué es lo que hace, porque al final de Nahuay es el que decide y hace lo que le venga en gana. Y ya veremos si le dan ese evento a Tupuria en España. Yo no lo creo, si no lo tienen seteado para este año y ya. Bueno, evidentemente, y mira, Esteban Franco le damos la bienvenida, le es juez también de MMA y con él podemos hablar perfectamente. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Ya te conectaste. Estás en Tijuana, ¿no? Es correcto, es correcto que estoy en su casa. Muchísimas gracias. Antes de pasar al boxeo, ¿qué te pareció tú que eres un juez de MMA y que sabes de la striking del MMA y que sabes de lo que es MMA? ¿Qué te pareció la pelea de Tupuria contra Emmett? Y si lo crees que está listo ya para enfrentar a Volcanovsky. Te voy a ser bien honesto, la verdad me sorprendió la pasividad de Tupuria, ¿eh? Me sorprendió. Yo dije, yo la verdad, y de hecho les iba yo a mandar un mensaje, yo les dije, Tupuria le va a arrancar la cabeza a Emmett en menos de tres minutos. En menos de tres minutos. Sin embargo, por una o por otra cosa ya no lo hice, pero yo estaba convencido de eso. Y la verdad me impactó la pasividad. Digo, está bien que un peleador mantenga la calma, sobre todo cuando ya te lanzan al ruedo, por así decirlo, y que estás ya en las grandes ligas, que ya estás estelarizando a alguna lado, pero creo que fue de más pasivo. Para mí la verdad, Emmett, hay que reconocerlo, demostró un montón de coraje, demostró muchísimo coraje, su valentía, y eso hay que reconocerlo, pero para mí, sinceramente, no creo que Tupuria ahorita esté totalmente listo para lo que es un Volkanovski, pero por la cuestión de estilos, creo que sería una súper pelea, ¿eh? Creo que sería una muy buena pelea por la cuestión de estilos entre él y Volkanovski o entre él y Jair. También estaría muy bien. ¿Sabes qué, Esteban y Eduardo? Tengo en cartera, a ver si podemos tener a Esteban, porque como va a ser muy mexicano, va a ser muy mexicano el próximo UFC de Eduardo, tener un poquitico, pero eso más para adelante, a Esteban para hablar ya de lo que es la pelea de Jair contra Volkanovski, y vamos a hablar también de la pelea de Alex. De Brandon. De Brandon Moreno. Hola, de Brandon Moreno. Lo que iba a decir que también se confirmó una fecha mexicana, y de eso podemos estar hablando más adelante, yo creo que UFC va con todo a robarle la fecha de boxeo, ¿eh? Le va con todo, porque lo que me dijo una persona que trabaja en empresa es que esto va a ser una costumbre ya. Todos los septiembres, UFC va a celebrar el Día de la Independencia de México con peleadores mexicanos y con una tremenda cartelera. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, caramba, qué bien, qué bueno tu opinión de que tú crees que todavía no está listo para Volkanovski. Entonces, ¿tú crees que habría algún Brian Ortega, algún Allen, algún Holloway intermedio? Exactamente eso te iba a decir. Estaba pensando en Brian Ortega, en Brian Ortega, o... Mira, a lo mejor no es la pelea de más alto perfil que él va a querer ahorita, pero por lo que significa, creo que, vuelvo a lo mismo, por el estilo, creo que una pelea con un Max Holloway, sin problema, en la carterera que tú la pongas, se va a poder llevar el bono de la noche, o sea, la pelea de la noche, y puede ser una de las peleas mejor calificadas del año, obviamente entendiendo que al fan casual del MMA, lo que le gusta realmente, y digo, seamos honestos, es el tema, todo el tema del striking. Cuando hay una pelea encarnizada con striking, todo el mundo es feliz, todo el mundo es feliz, y entonces creo que por las cualidades que tiene Topuria, y por a lo mejor el momento que tiene Max Holloway, creo que sería una receta perfecta, él o contra Brian Ortega. Ahora, hubo un asalto que fue 17, que fue el cuarto asalto en una tarjeta, a las otras dos tarjetas lo dieron 18. Yo estoy en desacuerdo contigo ahí, Esteban, yo tuve la suerte de verlo octagonzai ahí al lado del octágono, y a mí me pareció una demostración brutal, porque no siempre se noquea, y yo creo que con Emmett hay que tener cuidado en una cosa, no puedes entrar a los golpes e intercambiar a lo loco, porque el que intercambia a lo loco va a recibir algo, eso es parte de ese riesgo, ¿no? Y yo creo que él no le dio oportunidad alguna a Emmett de ganar la pelea, y lo fue golpeando, él no es de volumen, eso lo hablábamos con Jorge Ebro durante toda la semana, él no es de volumen, él es de ir encontrando sus espacios, y ir dándote, 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 hasta que te desgasta, pero yo creo que le dio con todo, yo creo que con Emmett hizo el trabajo fenomenal, es mi opinión, Esteban. No, 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 de acuerdo, a mí en lo particular de las últimas actuaciones de Tupuria, a esta, a lo mejor digo, y digo, no es pecado entre los peleadores, que a lo mejor te gane un poquito el que estás, te cohibes un poco, porque ya no eres un respaldo, ya eres la cabeza del evento, y a lo mejor tus desiveles empiezan a bajar. A mí, mi percepción, como que a Tupuria le faltó un poquito más de agresividad, definitivamente a mí me gusta mucho el estilo de él, igual, para mí Emmett hizo un muchísimo mejor trabajo de lo que yo esperaba, y yo me imagino que de lo que todo mundo esperaba, porque la verdad, mis respetos, el corazón, ahí no se le puede negar, eso lo traes o no lo traes, esa es la cuestión de un boxeador, de un peleador, de artes marciales, todo aquel deportista que se dedica a un deporte de combate, el corazón, ¿lo traes o no lo traes? Y Emmett definitivamente lo tiene, a pesar de que ya es un peleador longevo, el corazón lo tiene y eso no lo podemos negar. Oye.